A diario en el país se dan un promedio de cinco homicidios, confirman las autoridades. Hoy tenemos 15 homicidios menos en comparación con el año anterior, diarios. En cada escena de un crimen intervienen policías, fiscales, investigadores y médicos forenses. Este manual les indica cuál es la función que debe desempeñar cada uno y la coordinación entre los mismos para recolectar las pruebas que luego servirán para llevar a los culpables de ese hecho a la cárcel. Un agradecimiento sincero al pueblo y gobierno de Canadá, a Justi Education Society, por la cooperación y asistencia técnica en la elaboración de estos documentos que vienen a fortalecer nuestras capacidades y la forma que se debe de hacer la investigación. Para la policía este manual vendrá a ayudar a mejorar el trabajo que se realiza conjuntamente con la Fiscalía y de esta forma ser más efectivos. Que nos viene a tecnificar, nos viene a conjuntar más y prácticamente nos viene a exigir más profesionalismo en lo que se refiere a la investigación o la oficiosidad de la investigación criminal. El manual es un esfuerzo de policías, fiscales y médicos forenses con la ayuda de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo Canadiense. Para poder contrarrestar el problema del homicidio que era bastante fuerte aquí en este país y en la región, no es el único país, se necesitaba trabajar desde la escena del crimen. Desde la escena del crimen se veía la necesidad de implementar normas internacionales a la vez de asegurar que sea apropiado al país. El Fiscal General de la República destacó la ayuda que la Agencia de Cooperación Canadiense ha brindado a la entidad que dirige, no solo en este importante manual para el procesamiento de la escena del delito, sino también para contar con tecnología de punta en la investigación. José Eduardo Sánchez para Tele2.